Hola compañeros, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? Bueno, segunda semana de confinamiento, en cuarentena. Está siendo para muchas personas muy difícil. Yo reconozco que he encontrado un poco la sintonía de estar en casa. Reconozco que ese momento, a las 8 de la noche en la que salimos a aplaudir, creo que es bastante energizante. Y bueno, al final cada uno con sus situaciones personales lo está pasando una menada, mejor o peor. Yo sí os recomiendo, personalmente lo que yo hago es intentar meditar, intentar relajarse, intentar no estar viendo continuamente la televisión, las noticias, porque al final es todo muy pesado, pero no obstante hay que ver de qué saberlo. Y os digo yo que yo tengo a mi hermano, a mi madre y a mi padre trabajando diariamente y muy duro para que tengamos comida y para que haya gente que esté en buenas manos. Bueno, vamos a comenzar. Si me gustaría deciros, comenzamos estos segundos 21 días que nos quedan de cuarentena y me gustaría que habláramos un poco de hábitos que debemos de tener. Esta ha sido la primera semana que la hemos dejado, que es un poco cómoda para acoplarlo y demás. Y a partir de esta segunda semana creo que se debería de hacer algo de ejercicio, de estiramiento, de meditación y demás. No os voy a dar ninguna clase, no es mi especialidad, pero sí os aconsejo que si tenéis algunas fichas o algunos vídeos que hay o tutoriales que hay de pilates y demás, podéis estirar para que os doy a la espalda y demás o todas las personas propensas. Así que bueno, os cuento la receta de hoy. Hoy va a ser para la comida. Espero que la del viernes la hayáis visto, os haya gustado. Cualquier duda podéis contactarme, como os he comentado. Y bueno, la receta de hoy va a ser muy sencilla, van a ser unas albóndigas a la jardinera con patatitas y una salsita muy, muy, muy rica. Os voy a pasar la receta con la carne picada, si podéis comprar carne picada. Y si no, yo la voy a hacer con albóndiga de la cocinera, que me llegaron el viernes y las vamos a elaborar como se hacen tradicionalmente. Así que bueno, vamos a empezar. Espero que os guste. Bueno, estamos ya con la receta casi a puntito. Solo faltan las albóndigas y la patata, que lo veréis en los siguientes vídeos. Esta va a ser la albóndiga que voy a utilizar. No se ve muy bien, pero es nuestra albóndiga. Es la albóndiga que se fabricaba, si no me equivoco, en Reckin. Y que por lo que sé, hace ya un par de meses que ya no está en nuestro catálogo. Pero bueno, yo como la tengo aquí, hay que aprovecharla, hay que utilizarla. Y si no, podéis utilizar obviamente esta albóndiga. Como os he dicho en el primer vídeo, no sé si en retail tenemos disponibilidad. Si no, pues cualquier albóndiga que podéis conseguir, o directamente con la receta que os voy a pasar de carne picada y demás, os quedarán buenísimas. Hola, bueno, habéis visto como he cortado todo, ya os lo he explicado en el vídeo anterior. Ya tengo las albóndigas con caldo en la olla. La idea vale es que el caldo cubra, bien, si veis que queda muy líquido y demás, lo podéis espesar con algún espesante, con maicena y demás. No obstante, yo os voy a explicar ahora una cosa que va en relación con la patata. La patata también se utiliza para espesar. De hecho, en todos los guisos se echa un poquito más de caldo, se deja reducir y luego la patata se le añade al final de la cocción, que tarda unos 8 o 10 minutos en cocinarse y lo que se consigue es que el amidón de la patata genere esa fécula, o sea, que esa fécula, o el amidón, ¿vale? Que al final es lo mismo, con distintos nomes, son sinónimos. Y espese lo que es el guiso. Bien, yo voy a utilizar una patata gallega. Sobre todo, esta patata queda muy bien cocida con el culpo. Pero bueno, como ahora mismo no puedo encontrar culpo, pues... Pero queda muy bien también. Yo la voy a freír también, ¿bien? Porque a mí me gusta frita. Entonces, el consejo que os doy es que hagáis esto. Taca. Eso se llama, que me corrija Antonio, se llama cachelo. La patata no es cachelo, es patata para cachelo. Entonces, esto es cachear o cascarlo, bueno, cachear lo que hacen los policías. Esto es más bien cascar una patata. ¿Por qué? Al cascarla así, se supone, yo creo que también a veces es un poco de costumbre de cada cocinero, porque tiene aceite. En la patata, las aristas que quedan, estas lo que es, las aristas, los piquitos estos, es lo que se va a ir erosionando y va a ir expresando el caldo, ¿vale? Así que bueno, un poquito de cultura gastronómica que no venía nada mal. Vamos a continuar. Chicos, las albóndigas ya están hechas. Están listas para emplatar. Ahora ya vais a ver la foto. El emplatado es muy sencillo. Al final es la salsita junto con las albóndigas y las patatas. Yo en este caso las patatas las he frito, como os he dicho, pero las podéis freír y meterlas en la salsa, lo cual le daría un saborcito muy chulo y muy interesante, ¿vale? Y luego te voy a decir una cosa. ¡Ah! Green cuisine. Aprovechando esta cuarentena, gracias al equipo de marketing, me va a encargar de realizar fotografías y de hacer recetas, sobre todo, por ejemplo, estas mismas albóndigas, hacerlas con estas albóndigas. De hecho, os diré que la realidad era intentar hacer eso, pero puesto que las albóndigas de Jumbo no las voy a tirar, pues es una buena forma de daros otra alternativa para que tengáis también guisos preparados. Y esta hamburguesita va a quedar increíble. Espero que os gusten las albóndigas, chicos. Uy, que se me cuelda la cabeza.